Yeah Can I study X Solamente bebiendo Cantando y sonriendo Trataré de olvidar tu amor No te perdonaré No te equivoques mujer No regresaré Ya no Solamente bebiendo Cantando y sonriendo Trataré de olvidar tu amor No te perdonaré No te equivoques mujer No regresaré Ya no La verdad que si estaba confundido En realidad ya no quería estar contigo Desde hace mucho que yo no creo en cupido Para mi eso es tiempo perdido Es por eso es que te digo Que ya no quiero nada contigo Olvídate de mi de lo sucedido Hasta que no estoy arrepentido De haberte conocido O de haberte querido Pero solo para un rato Porque sé bien que la pasamos chido Y ahora no me vengas a decir Que con otro vato estás mejor Yo digo que mejor para mi Porque ahora cojo hasta con dos Y ahora no me vengas a decir Que con otro vato estás mejor Yo digo que mejor para mi Porque ahora cojo hasta con dos Solamente bebiendo Solamente bebiendo Cantando y sonriendo Trataré de olvidar tu amor No te perdonaré No te equivoques mujer No regresaré Ya no Solamente bebiendo Cantando y sonriendo Trataré de olvidar tu amor No te perdonaré No te perdonaré No te equivoques mujer No regresaré Ya no Ya te lo había advertido Pero seguías de necia Así que no vengas con reclamos Diciéndome ahora regresa Porque ya no lo haré Desde ya me cansé Y de todas tus pinches mentiras Que me las creía Mejor lárgate Porque ya no te quiero ver Ahora soy metro también Me vivo la vida loca Y nalo hasta cojete Todo lo que no dejabas hacer Porque ya no te quiero ver Ahora sí me tratan bien Me vivo la vida loca Y nalo hasta cojete Todo lo que no dejabas hacer Sin ti estoy mejor mujer Ya te puedo decir No lo ves Sin ti estoy mejor mujer Me la paso bien ¿A poco no lo crees? Ya Sin ti estoy mejor mujer Ya te puedo decir No lo ves Ya Sin ti estoy mejor mujer Me la paso bien ¿A poco no lo crees? Ya Solamente bebiendo Cantando y sonriendo Trataré de olvidar tu amor No te perdonaré No te equivoques mujer No regresaré Ya no Solamente bebiendo Cantando y sonriendo Trataré de olvidar tu amor No te perdonaré No te perdonaré No te equivoques mujer No regresaré Ya no Ya no regreso No No Ya no regreso No Ya no regreso Ya no Ya no Ya no Se terminó Ya no 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 La aviación Cabrón 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 La aviación Poler Es el poler Es el poler Poler 420 Estamos siempre presente Esto es tuyo Ya no Ya no Ya no regreso No Ya no Regreso No